Hola amigos, amigas, seguidores, hola a todos. Gracias por estar ahí y por permitirme compartir estos momentos que tenemos ustedes y yo. Muchas gracias por todas las cosas lindas que me escriben y me llegan mensajes. Gracias, realmente trato de leer todo, trato de responder. Hay gente que se enoja porque dice que no le respondo. Trato de responder a todos. Es difícil porque son miles que me están escribiendo, cada vez más. Así que muchas gracias. Gracias por seguirme. Bueno, hoy quiero hablar, leí mucho de todo lo que me mandaron, pero hoy específicamente quiero hablar de las flores. Las flores y la energía de la flor. De lo que significa tener una flor en su casa. Ustedes saben, Monkichi Okada dice, que la flor es la máxima expresión de Dios. Tener una flor en su casa significa que tenemos un pedacito de Dios junto a nosotros, dentro de nuestra casa. Les quiero contar algo. Hace un tiempo, en la ciudad de Kobe, en Japón, hubo un terremoto donde mucha gente quedó devastada, perdieron sus casas, mucha gente falleció, muchos niños quedaron solos y con muchos problemas psicológicos por toda esa pérdida, por todo eso tan traumático. Y el trabajo con las flores, el trabajo de colocar una flor en un jarrón, de cortar la flor, mirarla, observarla, ese contacto con la flor, hizo que esos chicos mejoraran muchísimo. Entonces, yo les propongo tener, no importa que uno tenga jardín o no, porque uno puede tener jardín y dice, yo tengo las flores en mi jardín, pero está muy bien eso. Pero además, hay que tener una flor en su casa, en cada lugar de su casa, una flor, aunque sea una. Cuando uno toma una flor, la corta, la pone en un florero, la está vivificando, le está dando vida. Entonces, esa vida que cobra en su hogar es una energía positiva que a uno le ayuda muchísimo, que a uno le llega al alma y le purifica el alma. Es muy importante, y espero que sigan esta sugerencia, es muy importante el trabajo con la flor, el observar la flor, el contacto con ella. Cuando uno observa una flor, que la corta y la observa, esa flor le transmite algo. Bueno, esa esencia es lo que uno tiene que captar, esa esencia de la flor, y ahí la pone en un florero y la pone junto al lugar donde usted quiera de la casa, junto a la mesa de luz, junto al comedor, junto al libio, donde sea. Pero una flor significa tener el Espíritu de Dios en su casa. Esto es muy importante, que uno trabaje con las flores, es elevar el espíritu, es permitirnos sentirnos mejor, es el contacto con la naturaleza, pero vivificándolo y teniéndolo dentro de su hogar. Ustedes saben que muchas veces tenemos energías que a veces no son todas positivas en la casa de uno, por la gente que visita, por uno mismo que a veces está tensionado, estresado. La flor absorbe todo eso y lo transforma en algo positivo. Entonces, les quiero dar esta recomendación, es muy importante, y sobre todo es muy importante también que le enseñen a los chicos a trabajar con las flores. Es algo que, primero, el respeto a la naturaleza, el respeto al ser vivo, porque la flor es un ser vivo, y al cortarla y ponerla en su florero, la está vivificando y poniéndola en su casa. Entonces, que el chico aprenda a respetar, aprenda al contacto con esa flor, es maravilloso. En Japón se están haciendo el trabajo de flores, de arreglos florales, en todos los despachos públicos. Se están haciendo en hospitales, pero también en lugares donde hay jefatura de policía, jefatura de bomberos, de gobierno, en el Senado, en todos los lugares. Mokichi Okada dice que si en cada lugar donde hubiera gente hay una flor, el mundo cambiaría. Y realmente esto uno lo puede notar que es verdad, porque no conozco gente que ante una flor reaccione mal o diga qué cosa fea. Creo que la flor llega a la profundidad de nuestro alma y nos ilumina, nos hace sentir mejores. Bueno, amigos, les recomiendo una flor en cada lugar donde usted desee de su casa y lo va a hacer sentir muy bien. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguirme, por acompañarme, por escribirme todas las semanas. No me dejen sola. Los quiero mucho. Bye.